Bienvenidos al cuarto webinar de nuestra serie sobre reactivación económica en el contexto de la pandemia en las ciudades. Soy María Camila Uribe, soy la coordinadora de la red de ciudades. Este evento tiene como foco el tema de reactivación urbana nocturna, es decir, la recuperación de las actividades productivas que tienen lugar después del atardecer, muchas de las cuales se vieron interrumpidas o suspendidas a partir de los toques de queda o las restricciones que se han aplicado en las ciudades para contener la propagación del virus. Esta economía se refiere a las actividades productivas que tienen lugar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esto abarca no solamente el sector de ocio y entretenimiento, sino también actividades culturales, actividades como call center, servicios de salud, emergencia y muchísimas industrias culturales y creativas. Un concepto importante que forma parte de la gestión nocturna es la de los llamados alcaldes nocturnos. Hoy tenemos el privilegio de contar con varios de ellos provenientes de tres de las ciudades con una tradición nocturna muy importante a nivel mundial. Tenemos desde Amsterdam a Mirik Milan, quien fue alcalde nocturno de la ciudad entre el 2012 y el 2018 y desde entonces se ha convertido en un embajador de este rol a nivel mundial. Mirik nos contará un poco sobre el modelo de gestión nocturna de Amsterdam, una ciudad que antes de la pandemia se veía muy afectada por el fenómeno de over turism o sobre turismo, particularmente en el centro de la ciudad. Para dar respuesta a esto, Amsterdam ha ideado una serie de soluciones muy innovadoras para proponer una mejor convivencia entre quienes salen de noche y quienes quieren dormir de noche. También desde Londres nos acompaña Amy Lamé, quien ha sido la zarina de noche desde el 2016 en la ciudad de Londres. Amy es la primera persona en ocupar este cargo, creado por el actual alcalde, responsable de promover la vida nocturna de Londres dentro y fuera del Reino Unido y de proteger los establecimientos que forman parte de la economía de la ciudad. Para ello, Amy trabaja de la mano con las autoridades locales, con la policía metropolitana, con las autoridades de transporte y con los ciudadanos. También desde Nueva York nos acompaña Ariel Palitz, quien es la directora ejecutiva de la oficina de la vida de noche. Ariel también es la primera persona en ocupar este cargo, creado por el alcalde actual, con miras a ser un punto de contacto entre la industria de la vida nocturna, la comunidad y las agencias de gobierno de la ciudad. La vida nocturna de Nueva York es una parte fundamental de su economía, de su cultura y de su identidad, generando más de 300 mil empleos y más de 35 billones de dólares en ingresos. A partir de su carácter de 24 horas, estas tres ciudades se vieron muy afectadas por los toques de queda y otras medidas de distanciamiento social que se pusieron en la vida nocturna. Por ejemplo, es la primera vez que el metro de Nueva York dejó de operar 24 horas, algo que no había pasado en una ciudad que nunca duerme. Pero también en América Latina, la gestión nocturna de las ciudades ha sido un campo reciente, pero que también se ha empezado a desarrollar. Tenemos ciudades en Colombia o en paraíso que fueron precarias en esta idea de tener una ciudad 24 horas. Hoy tenemos el gusto de contar con dos invitados de la región que nos contarán lo que están haciendo. Ellos son Asunción y Tegucigalpa para reactivar su vida nocturna en el contexto de la pandemia y para gestionar este sector de una manera más productiva e inclusiva. Esperamos que estas experiencias sean inspiradoras y que motiven a más ciudades de la región para pensar en la noche como una oportunidad no solamente para la generación de empleo y de ingresos, sino también para generar entornos más seguros, más inclusivos y más sostenibles. Hoy nos acompaña Andreina Cejas, quien será nuestra moderadora de esta conversación. Adelante, Andreina, y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andreina Cejas y bueno, bienvenidos a este webinar sobre ciudades 24 horas. Y para enmarcar un poco la conversación que tendremos el día de hoy, quiero contarles acerca del concepto de las ciudades 24 horas y a qué nos referimos con reactivar las ciudades de noche en el contexto de la nueva normalidad. El tiempo, al igual que el espacio, es un elemento fundamental para reformular la forma en la que habitamos en entornos urbanos. La densidad es un concepto dinámico, ya que los mismos espacios tales como calles, plazas y parques son usados de forma distinta durante el ciclo de las 24 horas. Desafortunadamente, las ciudades fueron planificadas y pensadas solamente para el día, dejando de lado a la otra mitad, la noche. La noche es un espacio fundamental de socialización y de formación de identidades, particularmente para los más jóvenes. Y además, es un espacio clave para el ocio y para la cultura. Pero el reconocimiento de la llamada economía nocturna es un fenómeno muy reciente, que se asocia a eso no solamente a las actividades productivas, sino también a las del consumo, aquellas que ocurren entre las 6 pm y las 6 am. Y no solamente se asocia al ocio y entretenimiento, sino también a actividades tales como call centers, logística, limpieza y distribución de mercancías que ocurren durante la noche. Cada vez son más las ciudades que reconocen la nocturnidad como un espacio de oportunidad. Pueden ver aquí algunas de las cifras que describen cuál es el tamaño y el impacto de la economía nocturna en ciudades como Londres, Nueva York y Washington, D.C. Y en el caso de América Latina, es interesante ver cómo la noche empezó a crecer como un campo de estudio a partir de la cultura. Desde principios de los 2000, las capitales de la región empezaron a llevar a cabo grandes festivales culturales, inspirados por ejemplo por la Nuit Blanche y la noche de los museos en Europa. Y es interesante ver la conexión entre el tema nocturno y el elemento de gobernanza. Y como sabrán, el concepto de gobernanza describe el proceso por el cual los recursos públicos y privados son coordinados por una amplia gama de actores en pro de intereses colectivos. Y de esta misma manera, el concepto de gobernanza nocturna se refiere al elenco cada vez más amplio y diverso de actores relacionados con la gestión de la ciudad durante la noche. Asociado a este concepto, hablamos de tres elementos fundamentales, que son el llamado hardware, software e instituciones. Desde el punto de vista de hardware, la vida nocturna tiende a concentrarse en corredores o distritos nocturnos altamente saturados, en los cuales temas como iluminación, servicios de transporte y sistemas de vigilancia facilitan los flujos durante la noche. En segundo lugar, desde el punto de vista del software o las regulaciones, podemos ver que hay dos tipos esenciales de políticas públicas para gestionar la vida nocturna de las ciudades. Por un lado, tenemos aquellas que consideran que para poder mejorar la convivencia nocturna hay que reducir la actividad nocturna per se. Este es el caso de políticas como han sido la ley zanahoria en el caso de América Latina, que surgió en Bogotá en los 90 y se extendió y se expandió de una forma muy rápida a muchas ciudades de América Latina. Y en el otro extremo están aquellas políticas públicas que consideran que expandir el número de horas para la actividad urbana es la forma de mejorar la convivencia a lo largo del día. Y este es el caso de políticas como las licencias 24 horas, de las cuales Mirik Milán, exalcalde nocturno de Amsterdam, nos va a comentar en algunos momentos. Desde el punto de vista de las instituciones, un nuevo actor ha surgido hace unos cuantos años, el cual es el alcalde nocturno. Podemos ver en esta fotografía los alcaldes nocturnos de Estados Unidos, los cuales, como podrán ver, son de muchas ciudades del país y de gran diversidad de contextos. Y en el caso, desde el punto de vista de los alcaldes nocturnos, una pregunta que nos hicimos Mirik Milán y yo hace unos años fue, ¿cuál era el nacimiento de este rol, el contexto de este rol, su relevancia a nivel mundial y cuáles eran sus diferencias? Y para esto hicimos un estudio cualitativo, en el cual consultamos a muchísimas ciudades a nivel mundial, dando lugar a un paper que publicamos en Urban Studies, en el cual entendimos una serie de cosas, lecciones aprendidas a partir de los alcaldes nocturnos. La primera de ellas es que este rol, a pesar de sus diferencias a nivel mundial, corresponde a mediadores entre gobierno local, vecinos y la vida nocturna o economía nocturna de la ciudad. En segundo lugar, que hay más de 50 alcaldes nocturnos a nivel mundial, un rol que está creciendo muy rápidamente, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia. Además que hay dos modelos esenciales, pueden estar situados dentro del gobierno local o fuera del gobierno de autoridad local. Y en el caso de América Latina, la primera ciudad a crear este modelo fue Cali, en Colombia, seguida de otras ciudades como San Luis Potosí, en México y Valparaíso, en Chile. Pueden ver acá que el mapa y la expansión de este rol es muy interesante y muy amplio en los últimos años. De hecho, al punto que este mapa, que fue el que imprimimos en el estudio, le vino en este mapa online, que pueden consultar en esta página, nighttime.org slash map, para que puedan ver y hacer clic en cada una de las ciudades y entender cada uno de estos modelos de gobernanza nocturnos. Pero para lo que nos compete el día de hoy, es interesante ver cómo la vida nocturna, si bien estaba en crecimiento la economía nocturna a nivel mundial, nos conseguimos con un alto y un shock en el caso de la pandemia. Ya que la pandemia, el COVID-19, alteró las dinámicas de socialización y el funcionamiento de las ciudades durante la noche. La medida más utilizada han sido los toques de queda, o las llamadas Cinderella 2, o las leyes que básicamente desenicienta, que hacen que toda la ciudad cierre a medianoche. A pesar de que hasta el día de hoy no hay un estudio que demuestre una correlación directa en la vida nocturna y la propagación del virus. Adicionalmente, como hemos visto en los últimos meses, hay una suerte de efecto de péndulo. Vemos una constante oscilación de apertura y cierre de vida nocturna en las ciudades, lo cual genera un impacto muy negativo sobre la confianza, sobre la seguridad y sobre muchos empleos que funcionan de noche. Ante esto, la gran pregunta es, ¿qué pueden hacer nuestras ciudades para pensar de forma proactiva la reactivación nocturna? Y los dejo con tres fases. Todo empezó con la fase de resolver. Al principio, vimos una transición, una migración muy directa entre lo que fue vida nocturna presencial a vida nocturna online. Plataformas como United WeStream, que surgieron en Berlín, dieron la oportunidad de que muchísimas personas tuvieran fiestas desde casa y conectaran a DJs y performers de todas partes del mundo. Pero luego vimos cómo hubo una migración hacia la reapertura. Vimos innovaciones en todas partes del mundo, desde infraestructuras para permitir que restaurantes funcionaran en espacios públicos, hasta cines al aire libre y la vuelta de los autocines. Pero la fase más importante con la que quiero dejarles es la de reimaginar. Es interesante pensar cómo el tiempo, al igual que el espacio, es una variable de distanciamiento social y entender que hoy en día la pandemia nos ha invitado a descentralizar la vida nocturna y a pensarla de una forma más innovadora y más fuera de la caja. Para cerrar, les dejo unas preguntas para ya dar pie a nuestros ponentes, que es, en este webinar quisiéramos responder a qué son los alcaldes nocturnos, a diferentes modelos de gobernanza nocturna, particularmente los casos de Amsterdam, Londres y Nueva York. Y por último, compartir las experiencias de América Latina muy interesantes de respuesta y de reactivación nocturna en el caso del COVID-19. Sin más, los dejo entonces ahora con nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Y a continuación tendremos entonces a nuestro primer ponente, que es Mirik Milán, el exalcalde nocturno de Amsterdam. Bienvenidos a todos. Y, por supuesto, gracias a IDB por dar esta oportunidad para hablar sobre un tema que está muy cerca a mi corazón, y que es la noche urbana. Voy a entrar en mi presentación straight away. Y, um, everybody should let me know if, um, this is, well, visible for everyone. Um, so, um, yeah, the urban night. Here we go. Um, uh, so my name is Mirik Milán. I'm based in Amsterdam. I was the nightmare of Amsterdam between 2012 and 2018. Um, and also founder of a global movement. I happen to find myself in this, uh, position. I sometimes have to still pinch myself for it, but it's a really great movement. And I will explain a little bit more. I want to share this photo with you because this is a photo of, uh, me and the mayor of Amsterdam as, as the nightmare of Amsterdam, I was a direct advisor to his office and to all of his staff and also to the city council, of course. Uh, but the reason why I show this photo is that unfortunately he, he passed away. He was seen as the best mayor of Amsterdam, um, best mayor of Amsterdam after the second world war. So that was a really big thing, but I think the most important is what it shows is that, um, there has to be, um, the true meaning of proper and good nighttime governance is collaboration. And we worked very closely together in managing the city by night, but I want to take one step back because the city's nightlife is a meeting point for creative talent here. Like-minded individuals find each other and creative talent develops and really also allowing the creative industry to bloom, um, which in the end, of course, increases the urban economy. Um, at night, a lot of talent development is happening for the creative industry. And think about all your photographers, filmmakers, DJs, VJs, uh, of course, live musicians, but also the, the sectors that are connected to the nightlife, whether these are, um, uh, marketing and communication and, and, and branding. These are all sectors that develop at night. And that's also my personal story. I've been a club promoter of my work and life, and it gave me the opportunity to develop my talents at night. And in the end, I had a daytime job, um, um, in the creative industry, but it's really important. Like how do we manage these informal gatherings and meetings and galleries? Because this is what makes the city attractive. And this is also what makes the city attractive for companies to set up their offices there. The reason why a lot of young kids move to the big city, um, or move to the bigger cities in, in, in their region is really to connect to one another. Um, but we always say, uh, when it comes to nighttime governance, that no is the first step to yes. Um, and it's very important to understand, um, um, uh, how the city's nightlife is organized. Um, and it's very difficult to penetrate the city's nightlife from your office in city hall. So really the nightmare is really a liaison. It's really a function as a, as a, as a, as a mediator really often. And there's, as, uh, Andrina already mentioned, there's different role, uh, governance models all around the world, but the nightmare in Amsterdam is an independent non-for-profit organization that really tries to ensure that there's a dynamic nightlife, but also helps to build bridges and really bridge the gap between the municipality, small business owners like nightclubs and festivals, but also city residents. And really by creating this mutual understanding and nightmare changes the game. And that was one of my big accomplishments that, uh, city resident groups that, that they were my friends and that we, we, that we connected and that we built relationships, uh, for the longterm. Um, I always called myself or I gave the name, uh, is rebel in the suit because we really have to look at both sides. We really have to work towards that mutual understanding. Of course, um, um, the, there's a lot of activity happening at night and it builds the, the, the urban economy, but there's also people that want to want to sleep at night. And we really have to understand both sides of the fence. We really need to make sure that all the stakeholders are on the table, uh, when we make decisions for, uh, for the urban night, same as we do during the day, but for some reason, really often, um, um, uh, the decisions are being left to the police or other policy makers or, um, uh, that, that determine, uh, what is happening. So what does, does a nightmare do, uh, as a nightmare, we are spotting trends. We're trying to find out what, what, uh, what the new trends are, what, what, um, people at night and, uh, what at night want, what their needs are. Um, uh, but we're also, uh, working on connecting the stakeholders, making sure that everybody is aware because really often this is where, um, uh, there's issues afterwards. We try to set the agenda. We go to city hall, we speak to the city counselors. We, we speak to the, to the, to the policy makers and trying to put those, uh, topics on the agenda, which, which are important because if you can't vote for something, nothing will change. Um, and of course we are very much about stimulating subculture. So famous saying in Amsterdam is always no culture without subculture. And this is where, um, uh, we need to act because this will, um, drive our, the, the, the nighttime economy. And it's very important in, um, the building, um, uh, the reputation for the scene, you know, uh, many nightlife, uh, scenes, um, uh, help to build, uh, the, the, the identity of the city. When it comes to my work as a nightmare in Amsterdam, a big moment in time for us with the introduction of 24 hour licenses, um, now 15 venues have this license. And what was really radical about these licenses is that for the first time, this license was given to a venue, to a venue, or to a nightclub, not only based on, do they have four walls, a roof and a bouncer in front of the door know what is actually the creative content the, the, this venue is producing. Is there an asset for, is there an asset for Amsterdam as a creative city, as a cultural city, what is happening at these places? So these people, all these venues have to send in the tender. Another big project that I've been working on as, um, in my role of the nightmare, uh, was the square host program. This is a very, um, the, uh, the Rembrandt line, the, the square where this project has happened, um, is a very, um, uh, traditional nightlife district. I think nowadays we, um, we try to come away from the nightlife districts and more disperse the venues out over the city. But in this district, we've managed to get down the alcohol-related violence by, uh, 20% and the reports of nuisance, um, uh, by 40%. And that is real impact. And that's also why the, uh, city resident groups, um, uh, why we had such a good relationship with them because actually what I have actually, um, the, uh, the, the chairman of the city resident group in this district saying this project actually really changed my life. Um, we had square hosts that patrol the street every Friday and Saturday night. They made sure that people have an, uh, an easy access off and off the, um, uh, off and off the square. And what is interesting is here in the forefront, you see all these bicycles. What we managed to do is that none of the bicycles were on the square anymore after our project. Um, but it also because the, the residents and also the people around said, like, we need to look at the obstacles. What are the obstacles that are, uh, in the way of making people, uh, moving around because when, um, um, different, uh, target groups meet each other, that is also when the issue starts. So the, 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 um, square host, they function as an, uh, as an nonviolent intermediate. And when I came to Cali, for example, um, it was very clear that, um, safety is not, uh, it's not only about having more police safety is a community is a community approach and we need to influence people from the grassroots up. And these, um, these, uh, intermediates really, really, uh, helped in managing the square, uh, at night. So governing the nighttime city, um, as, uh, Andrina already mentioned, there is now more than 60 cities that have appointed a nightmare. Um, and, um, it was a big increase between 2017 and 2019. And again, either inside or outside city government, there are all advocacy roles. There's no nightmare mayor in the world that has on its own, the power to change the curfew of venues or to give out licenses. That's, I think an important, uh, part and the mediation role is of course, also a very big part of the nightmare position. So what can cities do now? Um, we think we need to research. So after coming away from the nightmare, uh, position, we created a small, uh, agency called Vibe Lab. We are a laboratory for Vibe. So we really think that we need to measure the creative footprint of city measure the amount of creative space a city has. So the creative footprint really analyzes, um, uh, the data from all the, all the venues, the music venues and the creative spaces in a city, because within the simple understanding, if there are a lot of spaces, creative spaces where people can meet, where people can interact, where people can perform, this will lead to having a creative, uh, this will lead to have to building an attractive city. Uh, but we also need to measure before we understand what we are losing. So the creative footprint study is the same as the, um, a carbon footprint. If, if a lot of venues, uh, close down, we need to make sure that they open up somewhere else. And, um, we've done the creative footprint in Berlin, New York, Tokyo, and, uh, currently, uh, Stockholm is, is on the way. So, uh, as was mentioned before, uh, the pandemic hit, and this is also the moment where, um, the, the network of nightmares really came into place. So the global nighttime recovery plan, we created a WhatsApp group with all the nightmares, and we created also a second group, which was, um, with all the nighttime researchers that we have in our network. And what we did is that we, we gathered information, we filtered through, we organized topics, and then we went sharing and learning. And these, this, this network is still in place at the moment. Every day, there's new information being shared from all around the world, from, uh, nightmares, officers of night lives, night stars, uh, sharing information, what's happening on the ground. And that's how we build knowledge and understanding how to deal with the pandemic. And, and I think these cities that, that joined in, they were also more resilient in their, in their work. Um, we have now created six chapters. The last one is up and coming, but we looked at, um, open the, uh, we looked at managing the spaces, uh, outdoor. Uh, we looked at the future of dance floors, innovating the 24 hour city, also looking at public transport at night and also sustaining our scenes and governing the, governing the city at night. Um, I encourage you to go to, uh, uh, nighttime.org where you can download all the chapters for free. It's, it's totally open source. It's really about sharing information and sharing network and, um, and, and together we can try to manage the city at night as good as we can. And I have good hope for the industry. It has been a very tough time, but now, now's the moment to work together. So thank you for this moment. And now we'll have Amy Lame, who's a night star from the city of London. Um, Amy is going to tell us about how has this role been created in London and also what's the impact been for the nighttime economy in this global city. Amy, the floor is yours. Hello everyone. It's a real delight to be with you here today. And I'd like to thank Andrena for inviting me to be a part of this vital conversation. I'm Amy Lame and I'm the night czar of London. And I've been asked to talk briefly about the work that the 24 hour London team and I do. So you'll hear about some of the programs and resources that we've created that support London's life between 6pm and 6am and how we responded during the pandemic and some of the commitments from the mayor that we'll be taking forward over the next few years. So if I could have the first slide, please. That's great. Brilliant. So, um, I was appointed by the mayor of London, Sadiq Khan in November, 2016, and was tasked with ensuring that London thrives as a 24 hour city. Now, my background is in club and event promotion and production, live performance and broadcasting and community and political organizing. So all of these skills have come in very handy at city hall. Night czars or night mayors, um, as they're sometimes called, have already been appointed at this point, uh, in other cities around the world, like Amsterdam, Berlin, and Paris, and then cities like New York, Sydney, Manchester, Dallas, a followed suit and focus on the nighttime economy of bars, pubs, and clubs in their respective cities. In London, our world-class nightlife is an important part of the work that we do, but our work really encompasses everything that happens in our city between 6pm and 6am. We take a holistic approach to life at night, a 360 degree view, and we're a cross-cutting priority for the mayor, and we really pride ourselves on working with a number of policy teams across city hall, including transport, planning and regeneration, culture and creative industries, business and economic development, the environment, and policing and crime. Now, in June, 2017, the mayor published the first-ever vision for a 24-hour London, and the vision sets out our plan to turn London into a leading 24-hour global city, and it focused on building a nighttime culture that promotes culture and leisure for all ages, interests, and backgrounds, that increases opening hours, that ensures the safety for residents, visitors, and nighttime workers, and also works closely with boroughs and the police to create a balanced and sustainable nighttime offer. Now, the mayor of London appointed the Independent London Nighttime Commission in October 2017, and their aim was to help realize the mayor's vision for London as a 24-hour city. So they carried out research to understand how Londoners and visitors use the city from 6pm to 6am, and their findings and recommendations were published in the Think Night Report, which sets out 10 recommendations to the mayor in order for the capital to work better for all Londoners around the clock. And to date, we've implemented nearly all of the recommendations, and a few are still in progress. But crucially, the nighttime commission's work was informed by the London at Night Data Report. Now, this was produced by the Greater London Authority Economics Team in 2018, and it's the most comprehensive research report published on our city at night. And for the first time, we were able to get a clearer picture of how London's life at night really is. Now, I cannot overestimate how crucial this report has been to the success of our program. Until that point, it was really a volley of opinions about the night with very little room for fact-based understanding or indeed compromise. And the London at Night Data Report changed all that. The next slide, please. The slide on the screen now shows some of the findings from that research, which showed us that one-third of everyone working at London at night, that's 1.6 million people regularly working at night in London. Now, they're not all necessarily working simultaneously, but all are usually working at night, with health and social care being the biggest nighttime employer. The report also shows that two-thirds of Londoners are regularly active at night, and people are doing all sorts of things. Not everyone is just down the pub. People are doing things like personal errands, socializing, enjoying cultural facilities. And another eye-opening statistic for us was that jobs in the nighttime economy were growing faster than jobs in London's wider economy. And another statistic that really pops out for me is that 4.3% of crime at night is alcohol-related. In fact, you are more likely to be admitted to hospital at night for a sports injury in London than you are for an alcohol-related injury in London. We also found that 29% of Londoners sleep very well, and this is the highest percentage in the UK, so I like to think that we're a resilient bunch, us Londoners. Next slide, please. Now, I'd like to take you through our bread and butter work, the things that we make happen day to day, week to week, month to month. These are the things that are making a steady and deep difference to London at night. First up is Safer Sounds. Now, some of you may have heard of Form 696. For those of you that haven't, this was a police process, a police form, that identified risks associated with the promotion of music events in London. However, the form was widely and publicly criticized for unfairly targeting events featuring Black, Asian, and other ethnic minority artists and audiences. So I worked closely with the Metropolitan Police and the Mayor to get this scrapped and to encourage the Met to adopt a more collaborative approach with the industry. So we seed funded the Safer Sounds Partnership to safeguard the future of London's music scene, and it is now also funded by the Mayor's Office for Policing and Crime. It provides business support, intelligence sharing, mediation, training, essential resource hub, and forums for sharing of best practice in licensing, safety, and the good management of nighttime events. It's absolutely transformed the way the police, venues, and local authorities work together on nighttime events. We also have a culture at risk office. When I was appointed Night Czar, London had seen a decade of decline in nighttime businesses. We had lost 35% of our grassroots live music venues, 25% of our pubs, and a shocking 62% of our LGBTQ plus venues. So in response, we started to work with venues who were at risk of closure to offer advice, guidance, and mediation where necessary. And this led to the creation of the Culture at Risk office in 2016, which supported 350 venues before COVID. And since March last year, the office has worked on nearly 800 new cases. Now, most are kept confidential because there are business sensitive, but some venues that we have helped save include the Hunter Club, Fabric, the Ministry of Sound, the Scala, Electric Brixton, and many more that will be familiar to you if you know London. Our LGBTQ plus venues forum is another important part of our work. And as part of the work to save venues at risk, we created this venues forum. The purpose is really to bring venue operators and owners together in a way to help dialogue, to build resilience, and share best practice. There had never been a way that these spaces could come together as one and discuss the common issues that affected them. So we also invite partners like the Metropolitan Police to attend and help share useful information, particularly around issues of hate crime and safety. And the Women's Night Safety Charter. Now, we know that there is a perception from many women that London is unsafe after dark. And as part of our commitment to the United Nations Women's Safer Cities Initiative, the Mayor and I created the Women's Night Safety Charter to encourage everyone to play their part in making London a place where women feel confident going out at night, whether they're working, studying, shopping, enjoying a night out. So far, we've got about 500 venues and organizations signed up to the charter. This is not just about bars and nightclubs. The list is really diverse from Transport for London, the Metropolitan Police, London Boroughs to casinos and McDonald's. As long as their service or operating hours fall between 6pm and 6am, we encourage them all to sign up. And I chair an internal cross-departmental working group to ensure that the charter grows not just in the number of signatories, but most importantly, that it has a meaningful and culture changing impact on our city at night. So next slide, please. I'm going to go into a little bit more depth over the next few slides and the last two bullet points. So first of all, night surgery. So one of the main ways that we're able to connect with Londoners is there's something that we call a night surgery. It's a way for us to hear directly from Londoners about their experience of the capital at night. Now, night surgeries are planned in partnership with a local authority and business improvement districts where there is one and include organized visits to meet residents and community groups, businesses, counsellors, night time workers and volunteers. And they also involve being on the street and on public transport where I can talk to members of the public public to understand their views on London at night. And trust me, Londoners are not shy with sharing their views. This all helps to give us and the mayor an informed view on the things that Londoners are interested in and concerned about. And that feeds into our thinking on policy. So these pictures on screen are from just a few of the over 20 visits the team and I have undertaken across London. And the best part of these are really the unexpected conversations and learnings. So whether it's talking to a security guard at the School of Oriental and Asian Studies library that they prefer to work at nights so he can spend more time with his daughters. Meeting a night tube platform manager, a single mum, it's easier for her to arrange stable childcare if she works at night. And visiting the West End's electricity substation, six floors beneath Leicester Square and meeting the people who keep it running. I visited Shoreditch Fire Station and seeing them getting called out while we were there, seeing our amazing fire service in action. Or seeing areas like Capford and Tuding in the very south of London to be brought to life at night with new indoor food markets. But probably my favourite is the time I met a Polish cleaner at a Japanese owned bank in the city who works nights part time. And the other nights when he's not cleaning, he performs as a drag queen as part of London's vibrant Eastern European LGBTQ plus community. So for me, it's really Londoners who make the night surgeries so special. Next slide please. As with a lot of the GLA's work, partnerships with London's local authorities are key to our success. And I chair the Nighttime Borough Champions Network. This is a group that includes representatives from London's 33 local authorities, both elected members and officers, as well as business improvement districts and expert guests. The group meets four times a year to share best practice, advise on the creation of new nighttime initiatives, and supports the development of local nighttime visions. This group has been invaluable for raising the profile, not only of our work at City Hall, but also raising 24 hour London higher up the agenda in local areas. And indeed, one of our Nighttime Borough Champions is the leader of one of the boroughs, the London Borough of Hounslow. And we've been also supporting boroughs and how they can plan better for nighttime in their areas. The mayor's new London plan requires all local authorities to produce a dedicated vision for the nighttime, which we've translated into nighttime strategies. A program of Borough Champions meetings before the pandemic focused on how boroughs could do this. And in addition, we commissioned world leading guidance that gives councils a step by step plan on how to develop a nighttime strategy, giving clear steps on how councils, communities and businesses can work together to break down barriers and create diverse and inclusive plans to revive their areas at night. It includes improving access to public spaces, making them more welcoming, making use of vacant premises for evening and nighttime use, giving boroughs the tools to do this effectively and creating a forum to work together. In light of the pandemic, we also commissioned a special COVID recovery section. Next slide, please. And as I said earlier, we realize the power of data, particularly in this policy area. And that's why we've created the nighttime data observatory in partnership with the city intelligence unit. It sits within the London data store and contains a range of research and data on London at night, including spend and football data down to high street level. And this provides an evidence base to help boroughs make informed decisions on where to best focus their efforts. We've also supported boroughs in being able to take risks and to try new things with pretty impressive results, if I might say so. The nighttime enterprise zone pilot in Walthamstow encouraged independent businesses and local retailers to extend their opening hours. And we supported evening enterprises in a low cost and flexible way. The pictures you can see on this slide are from some of the events that were held. And the results from the pilot showed that football increased by 22% because of these interventions. And the nighttime enterprise zone report really provides an invaluable blueprint for boosting high street activity after 6pm. And it's all the more important as we start to recover from COVID. And we'll have the next slide, please. The London at night report showed us that the economy at night was growing faster than that of the day. And then we arrived at March 2020 and lockdown. Now, London's nighttime economy has been badly hit over the course of the pandemic by virtue of the fact that lots of it was closed from the beginning of lockdown. And despite some limited reopening over the last year, it's still only able to operate at reduced capacity. And in some cases, like nightclubs, they remain closed, although they're due to be open on the 19th of July. So the 24-hour London team was pulled into the heart of City Hall's response to the pandemic. We held 14 emergency roundtable events with businesses and venues, industry bodies and boroughs. And these allowed us to gather crucial intelligence and assess the immediate impact of going into lockdown. And they also informed our lobbying positions and where to focus our support. So we were able to launch a 2.3 million pound culture at risk business support fund to help some of our most at risk nightlife venues. We had Pay It Forward London, which allowed people to buy things in advance and to help with cash flow for businesses and get tailored help by our business hub. We worked really closely with our colleagues in economic development to help our nighttime businesses survive. And we also identified a gap in support to plan for reopening of the high street on the 4th of July 2020, which included hospitality and to make it sure that it all went smoothly. We set up a reopening task force to ensure that there was a coordinated response across the whole of London and it proved to be hugely valuable. It's still running to this day, we really hope to finish this group soon and really by working with these key stakeholders, we were able to develop really strong asks of central government. The mayor and I wrote several times to government ministers asking for dedicated sectors support. And then from April, I chaired the let's do London and London eats sprint overseeing and coordinating a multi agency launch of the largest domestic tourism campaign London has ever seen. And while a lot of this was a shift away from our day to day work, it gave us the chance to innovate and work collaboratively with a number of colleagues across city hall, especially in economic development. So on now to the final slide. What does the future hold the mayor's manifesto has clear commitments to carry on the work of the 24 hour London program and indeed bolster it. And you can see these on this slide and the next one, and crucially, we can't do this alone, as you'd expect from a holistic cross cutting policy like ours, we need input expertise and advice. And so we really do depend on our colleagues across city hall, and our colleagues across the world that are working in this area, to help to help build our future, and to help build our future as a 24 hour city. So we have just under 1000 days in the current mayoral term for city con to help ensure London bounces back as the best city in the world at night, and if we could just have the next slide. That shows the final few commitments that the mayor has made, I really look forward to working with my colleagues from around the world and those here tonight. And, and yes, lots more work to do really appreciate the invitation to be here with my global counterparts. So wonderful to see everyone here on the road to recovery together. It's really also so great to see how much we all have in common. We know that nightlife is really universal and so many of the issues and the solutions that we address are incredibly similar. In so many ways, and I think that you will see even in my presentation, that we do share so much, and also because there are so many offices we're also able to still learn and be inspired by each other, and to be able to really work collaboratively to make sure we're really not having to reinvent the wheel over and over we really are a global community. And so I appreciate this opportunity to share. The presentation that I'm showing today is the office of nightlife of New York City's first report, which is a holistic record of our work over the last three and a half years since we began this office and is really a roadmap for the future. It details a blueprint of how we created the office, how we assess the focus and priorities for the nighttime community. It shows the initiatives and programs that we launched, how we navigated the pandemic, and ultimately how we established over 20 recommendations to help improve and stabilize the future of New York City nightlife. Like many of the other offices, the office of nightlife was created as a dedicated non enforcement liaison, however, we are within the mayor's office and serve as that mediator between the nightlife community. And city and city and state agencies to make sure that this industry's voice is heard, and that it also has a seat at the at the table where decisions are being made. So to tell the story of how did we really get here, how did New York establish this new office. As we know, Amsterdam and our dear friend Merrick was part of beginning that conversation nearly two decades ago, and that movement spread around the world and ultimately came to New York and was advocated for and by grassroots advocacy organizations like the New York Nightlife Association, which ultimately became the New York Hospitality Alliance. And other grassroots organizations and other grassroots organizations such as the New York Artists Coalition. These organizations came together initially to help repeal the cabaret law, which restricted dancing in New York City without a license, if one can imagine. And ultimately, that grassroots effort resulted in legislation written by council member Rafael Espinal, that is pictured here with the mayor, who sought, who ultimately was signed by Mayor de Blasio in 2017 that created the first ever office of nightlife. I personally was appointed in March of 2018 after many years as a native New Yorker working as a promoter and owning my own nightclub for 10 years in the East Village while simultaneously working on our local community board for liquor licensing. And so with that collective experience, I got started right away and straight to business about starting this office from scratch. We wanted to hear from everyone in the nightlife ecosystem from owners and workers, performers, patrons, as well as residents. We hosted a five borough listening tour and got broad feedback and then from there had multiple smaller focus groups to dive deeper into the key issues. We also then conducted the first government funded comprehensive economic impact study for New York City's nightlife. Everybody knew the cultural value and what it meant to us emotionally and culturally. But in order to really get buy in from the government and other stakeholders, we needed to demonstrate its economic value. And what this report showed is that nightlife generated thirty five point one billion dollars in economic output in New York City with over twenty five thousand venues and created over three hundred thousand jobs. This five borough listening tour and focus groups as well as the economic impact study helped us to really focus what the top priorities were for this industry and city. And it wound up boiling down to four categories. First was to help support business development and now recovery. Second was to address and improve quality of life issues. Third was to promote safety, equity and harm reduction. And fourth was to elevate and preserve nighttime culture. So this is really how we began to implement that agenda. First, we began with new programs to support the economy, culture, harm reduction and quality of life. You can see in this picture what we established was a multi agency support for hospitality or what we call a mash approach, which was really the first time bringing city and state agency representatives to literally sit around a table and to assess. What are the systemic problems that this industry faced in interfacing with the government, as well as to find creative solutions, not only to the systemic cases situations, but also to help individual cases navigating through the city agencies and also the multiple issues that arise that are unique to life at night. So through our partnership with our dedicated nightlife agency group, we started to also reeducate and reframe how agencies looked at nightlife and emphasizing support and education and reinforcement over enforcement to support venues into compliance, rather than simply restrict and enforce. Much like what Amy had mentioned there, we have also a march operations, which stands for multi agency response to community hotspots. These are enforcement operations that inspect venues and have historically been considered or perceived as targeting perhaps black and brown communities, LGBTQ communities. And so historically, these march operations were not reported on or there was no centralized reporting to know or understand how they happened, why they happened with what happened when they happened to these venues and what were the repercussions. And so our office, through legislation was tapped to do biannual reports now, which monitor and report on these march operations so that we can really begin to assess and perhaps also improve what the impact is on these enforcement operations. Another program and initiative and a word that we've heard many times throughout this presentation today is the word mediation. We created a program called MEND, NYC, which stands for Mediating Establishment Neighborhood Disputes. We know that most enforcement is complaint driven, right? So if a tree falls in the woods and no one's there to hear it, does it make a sound? The answer is no. If nobody complains about it, it never happened. But in cities like New York and like all of ours, where we have mixed between residents and businesses, these quality of life issues, if they go unresolved through automated or anonymous complaint systems, don't really address or heal or mend the relationship between residents and venues. So with partnership with another city agency, Oath, we have developed this free mediation and really new approach to resolve quality of life issues through communication and compromise and establishing long term communication and relationships and reestablishing mutual respect and the ability to coexist without feeling disrespected or the need to enforce. Also part of the quality of life. Also part of the quality of life. We launched a couple of things that partially was also inspired by Amsterdam. We were able to launch a new program, which we also call hosts that only just launched after the pandemic that is allowing non enforcement patrol of citizens to walk up and down our most vibrant and congested nightlife areas to help support people to understand their role in the impact they have. We were able to have on their communities and so you can also see here on the screen, we also launched a night owl campaign, which are words of wisdom for patron etiquette right very often so much of the responsibility and liability is solely on the venue owners. But we really wanted to launch a campaign to let patrons know that they also have a responsibility and this campaign is in buses and subways all over New York reminding people it's okay to use your inside voice outside and other sort of messages like that. We've also now work very closely with the Department of Health to launch public awareness campaigns about the risks posed by substance use. And now in New York, we have a very big problem with the presence of fentanyl in other substances and overdosing and this is really a sort of new approach for New York again inspired by what we see around the world where we're not condoning drug use as it's been perceived. If you'd have harm reduction measures to help prevent overdose or to help save a life these are life saving method methods and New York City is now. We're also working and our office at nightlife is working and our office at nightlife is working with the Department of Health on actually distributing test strips for substance use and also having trainings for Narcan, which is a overdose prevention medicine that is freely available in pharmacies around New York. And this is really a tremendous progress you know that I think was really only possible through a movement like this and from a dedicated office like this, and with our partnership at the Department of Health. In addition, in addition, we've done multiple panels and workshops working with the LGBT community finding out what is the state of the industry, what are the issues they need to really address. I think it might be the next slide Jose if you're there. There we go. And pre pandemic, you know, we were also hosting. active shooter trainings and these were the things that we were really worried about before the pandemic really getting deep into the daily nightly life of people in the industry and how we can support them emotionally physically economically. And then, of course, overnight the world changed. And for all intents and purposes came for us to a full stop, not only in New York, but around the world, and we had to shift into full time crisis management mode and to really serve our purpose as a dedicated and vital connection to the nightlife community for information and guidance and representation. I was so grateful that this office was created before the pandemic and that we were able to have the foundation and infrastructure and relationships and respect and even awareness that we existed in order to be able to serve this purpose. The very first thing we did within the first two weeks was conducted a survey to evaluate the pandemic's immediate impact. We had over 12,000 responses, which gave us a snapshot of the devastating impact on the workers and businesses that showed basically everyone lost up to 95% of their income overnight. And I think at that moment we realized really how desperate such the situation was. We held multiple virtual town halls over 12 of them, bringing city and state and federal officials together with the industry to share the resources and regulations and to be able to ask questions directly. We recreated multiple resources and campaigns and toolkits. I believe that's the next slide Jose. Yes, you might have seen all over New York. It's up to you New York socialize responsibly what to expect when you're being inspected checklists multiple agency so many rules so many regulations changing consolidated it all onto one living page. That people could print out and know what to expect when you're being inspected on a daily basis together with our interagency partners this mash approach. Also making sure again that nightlife had a seat at the table. This industry was represented where all of these new solutions and decisions were being made. And, you know, very much like we see in Europe, this cafe culture New York adopted outdoor dining, which is now permanent, which was a lifeline. Also curtains up and open culture multiple different solutions to help the blood flow during this pandemic. I know that we are also running a little bit over time, so I'm going to speed through and let you all know that this 160 page report is available at nyc.gov slash nightlife. I know Andrina will be sharing it, but I think what's really important to say is that, you know, this pandemic really only amplified the existing issues and help to create a sense of urgency about what was pre pandemic as well as in the recovery. And so I will sort of fast forward to what is really 23 recommendations that we I mean I'm not going through 23 recommendations. I will highlight a few recommendations on what we think will help to stabilize and make the industry more sustainable to weather any future storm as well. Yeah, Ariel, I was gonna say we have to wrap up so we have a chance to continue to the next session, but definitely we will share the report with everyone in this call. But if you can just wrap up 30 seconds, and then we'll invite everyone to read the report. My pleasure. Yeah, I mean, listen, we wanted to make sure that underground DIY venues can come out of the shadows and have affordable permitting and processes to be able to have access to becoming real money generating and safe businesses. We have the idea of creating a permanent nightlife museum in New York City to help elevate the culture to give it the respect and the support and the recognition it deserves as a as a valuable part of our history and our future and exploring also through inspiration of the rest of the world 24 hour districts. To really just explore everything that might be working in other parts of the world and also to help inspire and lead as well a little bit on our road to recovery and to the revival I know that we're all partaking in together. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de experiencias en América Latina porque hay una pregunta muy interesante, hemos recibido muchísimas preguntas muy interesantes de parte de todos ustedes y una de ellas era si esto solamente está ocurriendo en las grandes ciudades como Nueva York, como Amsterdam, como Londres, pero también hay ejemplos en América Latina en ciudades intermedias y este es el caso de dos ciudades con las que vamos a conversar ahora. Tenemos el gusto de contar con Miguel Riego, que es el director de la revitalización del Centro Histórico de Asunción, que nos va a contar acerca de todo lo que ha sido el impacto del COVID en la vida nocturna del Centro Histórico de esta ciudad, de la capital de Paraguay, así como también qué tipo de iniciativas han llevado a cabo para poder proteger sectores tan importantes como es el nocturno. Le doy la palabra a Miguel para que nos cuente acerca de esto. Miguel, bienvenido. Buenas tardes, Andréina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, honrado de participar una vez más y de compartir un panel con todos los colegas nocturnos. Estuve atento a la presentación de Ariel, de Mirik, de Londres y encontré, con Ariel realmente encontré algo similar, que es lo que ella se refirió a utilizar de que hoy ya es algo permanente el tema, la utilización de calles. La pandemia evidentemente nos cambió a todos, algunos más rápido, a otros más tarde. En Paraguay sucedió un efecto diferente porque, recordarán, cerramos en 2019, ya habían los primeros vestigios del COVID en Europa, muy lejos todavía de lo que era la realidad en Paraguay. Empezamos en 2020, se empieza a trabajar, en febrero empieza a crecer el rumor o las fotos o lo que había, que había un virus que estaba a nivel internacional. Y en marzo explota lo que es la pandemia dentro del COVID en Paraguay, cosa que para todos fue algo sumamente sorprendente. Empezamos con la primera restricción de circulación, la restricción horaria, una serie de restricciones bastante fuertes. Y obviamente uno de los primeros gremios en ser afectados fue el gremio gastronómico, inmediatamente seguido a eso la parte de ocio, los eventos al aire libre. Empieza a armarse una nube de incertidumbre de qué iba a pasar, no había información aún sobre la enfermedad, de cómo se iba a tratar, de cómo se iba a avanzar. Incluso empiezan las primeras regulaciones de que los locales tenían que achicarse, de que ya no se podía trabajar de acuerdo al distanciamiento social que se tenía que tener. Si antes un local tenía 10 mesas, hoy solamente podía contar con 10. Es una serie de preguntas sin respuesta que empezaba a afligir al gremio específicamente. Entonces, ahí es donde empiezo a conversar con una concejal, que se llama la concejal Elena Alfonsi, y empezamos a tratar de conversar con lo que es con respecto a... Es lo que tratamos de conversar con el desarrollo de lo que es la ordenanza 307, que es la que hoy se está utilizando, que es la que empezaron a utilizar los del gremio. Si le podemos dar un clic a la siguiente imagen. La siguiente. Ahí está. Eso es lo que eran las manzanas tradicionales, entonces, de la ubicación según los sectores. Entonces, ¿qué pasa? Veíamos que un bar, como les dije, de tener 10 mesas, pasabas a tener 3 mesas. ¿Cómo podías vos recuperar esa parte de lo que es lo que vos estabas perdiendo dentro de tu local sin que eso se vea afectado? Si podemos hacer un clic en la siguiente imagen. Ahí está. Entonces, esas fueron las diferentes alternativas que fuimos planteando desde el municipio, que era la utilización de la vereda, la utilización de media calzada y la utilización de la calzada completa. De acuerdo a la ubicación del bar dentro de la ciudad, porque hay lugares donde de repente te dicen, yo estoy en una avenida, entonces no podés salir completamente a utilizar media calzada si podés utilizar la vereda. Entonces, fuimos viendo las formas de dar alternativas para que todo eso pueda desarrollarse. Recuerdo que empezamos la ordenanza, se empezó el proyecto de la ordenanza en mayo del año pasado, se sanciona recién a finales de octubre, principios de noviembre del 2020, y se pone a consideración del gremio la posibilidad de esta herramienta de trabajo. Obviamente ya nosotros en Sudamérica estábamos entrando al verano, mucha gente ya estaba con vistas a ciudades veraniegas alternativas dentro del Paraguay, no había todavía tantos casos de contagios, había una serie de factores que hicieron que los representantes de los gremios no lo tengan en cuenta tanto a la ordenanza de la utilización de espacios libres. ¿Qué pasa? Viene el verano, empieza la primera escalada de contagios, se empieza a poner mucho más feo lo que venía a nivel de internación, a nivel de fallecidos, a nivel de contagios masivos, empieza una ola bastante complicada. Entonces el gobierno central decide mandar a una cuarentena de horario y decide bajar hasta las 8 de la noche la restricción de circulación por la ciudad a nivel país. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve afectado ahí? Los bares. Esa es la primera parte donde dicen los bares listos. Hasta acá llegamos, no podemos seguir trabajando de esta forma. Ya veníamos trabajando con un 30% de capacidad, pero con un 100% de obligaciones. Entonces, esto ya viene a ser el masazo final. ¿Cómo yo voy a abrir a las 6 de la tarde y tengo que cerrar a las 8 de la noche? No me sirve. Hablando con uno de los propietarios de locales, le pregunto si ellos estaban dispuestos a salir a la calle, a cerrar la calle y a trabajar al aire libre. No es lo mismo. Yo había sido vicepresidente de la Asociación de la Movida del Centro Histórico, de Asunción, donde habíamos hecho nosotros en 4 años, más o menos 4 o 5 años, habíamos hecho más de 36 eventos en la vía pública, donde habíamos llegado a juntar hasta más de 250 mil personas, dependiendo de la fecha que estábamos festejando. Entonces, era esto expandirse un poco ya más a Asunción, no solamente a lo que era el centro histórico. Entonces, había una pequeña duda por parte de todos. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Estamos en una situación complicada? ¿Qué hacemos? Le dije, probemos un fin de semana, probemos sábado, domingo, cerremos la calle desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Después, vamos a ver qué acontece con eso. Y probamos, empezamos con un punto, se empezó con un solo punto, eran tres locales los que estaban saliendo tímidamente a probar. El primer sábado y el domingo, la calle se cerró efectivamente a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y eso fue avanzando. Fueron viendo los otros locales, empezaron a ver, yo también quiero probar, de acuerdo a la zona, yo también quiero ver cómo ir. Empezaron a sumarse de un punto, de una calle. Hoy contamos con más de 60 puntos. Estamos hablando de casi 70 locales que están funcionando hoy dentro de lo que es la ciudad de Asunción. Me enteré también de que hay ciudades en el interior del país que están tratando de replicar, como Encarnación Ciudad del Este, donde están viendo la forma de que eso pueda salir para el sector. Si puedes darle clic a la siguiente imagen. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido la implementación de todo esto. Vamos a tener que acelerar un poquito porque estamos un poco atrás en el tiempo. Disculpa, si nos puedes contar más detalles de la implementación. Y bueno, ya para ir cerrando. Disculpa. La implementación, ahí ya pueden ver las imágenes de lo que fue la primera implementación. Ese fue el primer punto del cual hoy se tumbaron en esa calle. Estaban alrededor de ocho locales. Que al final, pero se empezó con dos a probar. Podemos ir a hacer la siguiente imagen. Ahí ya podemos ver lo que es el Panteón de Nacional de Los Eres. Ya podemos ver otra calle. Eso sí ya es centro histórico de Asunción. Clic en la siguiente imagen. Hasta los perritos salieron en compañía de las familias. Esto ya fue algo a nivel masivo. Se estableció por primera vez la cultura del day drinking en Paraguay. Porque nosotros, principalmente en Sudamérica, no tenemos la costumbre de salir durante el día. Clic en la siguiente imagen. Ahí tenemos el resultado. Bares tienen un 40% de incremento en las ventas. Eso fue lo que pasó. Lo que hasta hoy en día estamos haciendo sostenido. Porque esto empezó en mayo y hasta hoy en día se sigue sosteniendo. Entonces, lo que estamos buscando ahora es que ya esto quede, a partir de esta experiencia, ya quede de forma permanente. Porque esta sería nuestra nueva realidad dentro de lo que sería el país. Entonces, que la calle ya sea algo permanente. Y esto es una reactivación. Se sigue cerrando a partir del mediodía. Y esto es a lo que queremos que quede a posterior como ligado desde la municipalidad. Clic en la siguiente imagen. Es un video corto de 16 segundos. Muchísimas gracias, Miguel, por esa gran iniciativa que están haciendo en el Centro Histórico de Asunción. Y hablando entonces de otra ciudad intermedia, otra ciudad, una capital de América Latina que también ha tenido una iniciativa bien interesante desde el punto de vista de activación nocturna. Vamos a darle la palabra ahora a Lee Marín. Lee es el coordinador del Naranja Urban Lab, que es un laboratorio de innovación urbana como parte del proyecto Naranja Republic. Y nos va a contar acerca de lo que fue y lo que ha sido un estudio y todo un plan, un proyecto para reactivar el Centro Histórico de Tegucigalpa. Y convertirlo en un centro activo, no solamente de noche, sino también un hub cultural y creativo. Lee, bienvenido. Hola, muchas gracias, Andreina. Para nosotros es un placer estar compartiendo la experiencia que hemos tenido en Tegucigalpa a través del proyecto Naranja Republic. Un proyecto financiado por BitLab aquí en Honduras. Contamos con un centro histórico bastante pequeño, por decirlo así, bastante similar a muchas de las ciudades de América Latina, con 1.5 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie. Y con una ventaja importantísima, que es que contamos con un río que tiene un potencial bastante interesante. Alrededor de 1998, para ponerles un poco en contexto, fuimos afectados bastante por el huracán Mitch, que causó bastante daños significativos al centro histórico, generando pérdidas bastante grandes al centro histórico. Sí sabemos que es el área de convivencia de muchas de las familias de áreas desfavorecidas, en donde ellos vienen y se congregan a pasar en estos espacios que dispone el centro histórico. Es un centro donde el uso comercial predomina, esto debido al crecimiento de la ciudad, y hay muchos inmuebles desocupados. En los últimos años se han venido realizando muchas de las iniciativas de revitalización, impulsadas por múltiples actores, en donde se han tenido muy buenos resultados y pasos agilantados, en donde el objetivo principal de proyectos como el Grand Harbor Public es mejorar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan y visitan el centro histórico de Tegucigalpa. A pesar de que tuvimos estos pasos agilantados, nos encontramos con el siguiente punto, que es el COVID-19. Ya habíamos estado dando como nuestros primeros pininos también en el tema de economía nocturna, para realizar este diagnóstico de caracterización nocturna en el centro histórico de Tegucigalpa, que estuvimos trabajando en conjunto con Andréina Seijas. Bueno, también este estudio lo hemos enfocado en tres puntos principales, que es el tema de hardware, software e instituciones, en donde les vamos a compartir un poco de los hallazgos y de las conclusiones que hemos tenido durante todo este tiempo. El centro histórico, como les mencionaba, al igual que muchas de las ciudades de América Latina, tienen problemas bastante similares y es el alto deterioro de muchos de sus inmuebles, muchos se encuentran en abandono y, bueno, debido al crecimiento de la ciudad, nos hemos convertido en un centro histórico donde las personas realmente no viven en él, sino que han emigrado un poco a la periferia. Todos estos problemas también se transportan a la vida nocturna y es el tema donde se van sumando otros aspectos, como el tema de la iluminación, los servicios de transporte y la carencia de espacios públicos con actividad e iluminación durante la noche. Ya hablando un poquito de software, bueno, ya nos encontramos con el tema de las licencias de venta y consumo de alcohol, en donde no se pueden otorgar, según el reglamento, la ley de convivencia ciudadana y el reglamento del centro histórico, no se pueden otorgar licencias de alcohol a no más de 100 metros de un centro educativo, hospital, centro médico y un monumento. Esto se vuelve un reto bastante grande porque, como les comentaba, al ser afectados por el huracán Mitch y por otros incidentes, el centro histórico y sus suelos se han vuelto bastante económicos dentro de lo que cabe y ha dado la oportunidad para que muchas escuelas puedan mudarse a este centro histórico debido a que sus gastos operativos se reducen significativamente y contemos con alrededor de más de 60 escuelas en un radio de 1.5 kilómetros, como les mencionaba anteriormente. Estamos viendo una gráfica como la que tenemos acá. Los círculos son zonas restringidas para el expendio de alcohol y sabemos que muchas de las actividades nocturnas implican también la venta de bebidas alcohólicas. Luego tenemos escuelas, que son los... Bueno, los triangulitos son las escuelas. Luego tenemos monumentos, una zona bajo régimen especial que aún no nos ha dado la oportunidad de poder reglamentarla y poder apoyarnos en esta zona para poder reactivar la vida nocturna. Como les mencionaba, debido a que esta zona se ha vuelto bastante comercial, no contamos con gente viviendo dentro de este perímetro que podemos observar, sino que están en la periferia y esto convierte a la ciudad de noche en prácticamente una ciudad fantasma. Sin embargo, hemos encontrado una serie de oportunidades que nos van a permitir dar respuesta a estos retos que nos hemos encontrado y es poder explotar, digamos, el tema de la carencia del umbrado, poder asociarnos, poder buscar una estrategia en conjunto para poder establecer nuevos parámetros y nuevas actividades que nos permitan poder activar, reactivar la economía nocturna en el Centro Histórico de Tegucigal. Esto nos ha llevado a proponer una serie de actividades como el hacer un piloto de activación nocturna, que esta es una actividad a corto plazo que implica hardware, software e instituciones para poder trabajar en conjunto. Luego, la actualización del marco regulatorio a mediano plazo. Esto es más que todo en software. Y luego, un modelo de gobernanza nocturna a largo plazo que, sin duda alguna, hemos visto el éxito que han tenido en otras ciudades y, bueno, estamos compartiendo bonitas experiencias acá. Si hablamos un poco del piloto de activación nocturna, tenemos tres acciones principales. Una es el programa de anfitriones nocturnos. Luego, tenemos el tema de puntos de encuentro. Y la acción tercera, que es arte y gastronomía bajo la luna. Estas tres acciones nos van a permitir tener actividades como las que nos están compartiendo ustedes. Y podemos también ayudar a medir indicadores que nos van a indicar que todas estas actividades, aparte de traer vida a nuestra ciudad, pueden ayudar también a que la gente regrese a vivir al Centro Histórico de Tegucía, Tico Mediabuela. Vamos a estar midiendo flujo peatonal, ingresos percibidos, incidencias delictivas y niveles de ruido. Nuestros compañeros anteriormente decían que la seguridad no se debe a tener más policías en las calles, sino más bien a tener actividades y tener gente cuidando a gente. Y que esto nos va a permitir realmente sentirnos mucho más seguros y poder disfrutar de nuestras ciudades y nuestros espacios públicos. Tenemos también el tema de la actualización del marco regulatorio vigente. Actualmente, en conjunto del Banco Interamericano de BitLab y muchos de los actores, como la Alcaldía Municipal, el Instituto Nureño de Antropología, estamos trabajando ya en la actualización del marco regulatorio vigente que nos va a ayudar a mejorar la gestión del Centro Histórico tanto de día como de noche para poder aplicar y dar lugar a nuevas oportunidades de desarrollo y de revitalización urbana del Centro Histórico de Tegucía, Tico Mediabuela. Estamos viendo unas fotografías que fueron tomadas en tiempo de pandemia, donde estaba cerrado absolutamente todo y miramos que la actividad nocturna, o sea, daba miedo realmente de estar pasando por calles tan desoladas, que definitivamente tratamos de volverle la esencia. Estamos viendo en la otra imagen una propuesta de lo que podría ser nuestro Centro Histórico si estamos aplicando cada una de las actividades que estamos proponiendo como respuesta a los resultados de este estudio. Vemos espacios públicos bonitos, agradables, que pueden ser oportunidades para que la gente pueda convivir y pueda apoyar también al desarrollo de la economía naranja y de los artistas que día a día están transformando nuestra economía y están ayudando a la revitalización urbana del Centro Histórico y a mejorar la economía del país. También mencionarles que cuando estamos hablando, como decían anteriormente, de economía nocturna, no simplemente nos estamos refiriendo a bares, discotecas, actividades de este tipo, sino que actividades para todo mundo. Esta es una de las actividades que realizamos previo a la pandemia, que es el Bike Night Tour en Teucigalpa, en donde alrededor de 170 ciclistas, que ese también es todo un reto aquí en nuestra ciudad capital, se reunieron y pudieron dar recorridos nocturnos alrededor del Centro Histórico parando en sitios emblemáticos para poder conocer acerca de nuestra cultura y también generar más movimiento y mejorar la economía en la noche en Teucigalpa y así demostrarles que son actividades que son para toda la familia y que podemos apoyar para apuntar a la revitalización urbana del Centro Histórico. Tenemos muchos retos, tenemos mucho camino que recorrer, pero definitivamente estos han sido pasos agigantados que hemos dado en conjunto de muchos de los actores del Centro Histórico de Teucigalpa y como mi abuela, y definitivamente vamos a estar al tanto, conociendo más de sus experiencias y apuntándole a realmente ejecutar esas acciones para revitalizar el Centro Histórico de Teucigalpa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lee, por compartirnos este proyecto. Gracias a todos por todas sus preguntas. Hemos estado tomando nota de todas sus preguntas y a pesar de que tenemos un poco de retraso, vamos a tratar de contestar sus preguntas luego a través de un blog que vamos a publicar, así como también un resumen del evento. Como sabrán, el tema nocturno es bastante amplio, por lo cual haremos lo posible para poder dar respuesta a partir de nuevos productos de conocimiento y comunicaciones que se hagan posteriores. Ahora, bueno, quisiera darle la palabra. Tenemos muchas personas haciendo, como decía, comentarios, preguntas en el chat, así como también a través de la función de preguntas. Y tenemos en la audiencia a Ana María Velosa de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Ana María, ¿cómo has estado? Tiene una pregunta que hacernos. Por favor, preséntate brevemente y compártanos tu pregunta. Gracias, Andreina. Bueno, mi nombre es Ana María Velosa. Yo soy la subdirectora de Internacionalización de la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá. En primer lugar, pues, agradecerles la oportunidad de darnos a conocer de primera mano estas experiencias. Vamos a hacer la pregunta, pero pues antes quisiera darles un poco de contexto sobre la estrategia de Bogotá 24 horas. Esta estrategia nace de la necesidad de buscar alternativas para que la ciudad siga siendo productiva, innovadora, efectiva y eficiente en horarios no convencionales. Llevamos desde el 2012 impulsando esta estrategia. Pero quiero resaltar esta segunda etapa en 2021, porque nos enfocaremos en reactivar económicamente los sectores más afectados por la pandemia. De esta forma, este año vamos a implementar pilotos en zonas con una alta capacidad de ser receptora de actividad económica nocturna. Nuestra apuesta general es ser una ciudad sostenible 24 horas en todas las franjas horarias, cuyas actividades productivas procuren impactar positivamente lo económico, lo social y lo ambiental en la noche. Quiero contarles que en 2019 tuvimos nuestro primer piloto durante pandemia, después del segundo pico, y esto fue una experiencia al aire libre. Nosotros logramos aumentos promedio en ventas de 35%, generación de empleo entre dos y tres trabajadores para casi el 40% de los establecimientos participantes. En este pequeño piloto logramos vincular alrededor de 300 establecimientos de atención directa al público y no hubo ningún hecho delictivo en la zona de implementación, donde tuvimos más de 80 actividades culturales, cívicas y artísticas. Nuestra apuesta para lo que resta este 2021 es implementar nueve pilotos en zonas emblemáticas de la ciudad que involucran distritos creativos, zonas turísticas, zonas de patrimonio cultural, plazas de mercado y vamos a priorizar sectores económicos muy afectados por estos cierres, especialmente de industrias creativas y culturales. ¿Cómo la ciudad de Londres, Nueva York y Ámsterdam han respondido a este llamado de reactivación económica a través de la activación nocturna? Fundamentalmente quisiera conocer cómo se están pensando la parte de generación de empleo y reactivación de sectores económicos afectados. Tenemos también en la audiencia a Adelina Lobo, que ya es parte de la alcaldía nocturna de San Luis Potosí en México. Adelina, ¿cómo has estado? Por favor, compártenos brevemente tu pregunta. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo fui presidenta de la alcaldía nocturna en San Luis Potosí en México durante cuatro años. Desde ahí hicimos bastantes proyectos, logramos colocar la discusión sobre la nocturnidad. Y mi pregunta es muy breve. En esta nueva normalidad y en el retorno a la vida nocturna después de la pandemia, no solo nos enfrentamos a los retos sanitarios y de seguridad, sino también de convivencia y la intolerancia que está ganando mucho terreno en las ciudades. En ese sentido, ¿cómo desde la nocturnidad podemos aportar para la construcción de espacios incluyentes, principalmente para las comunidades trans y queer? I think it's interesting if you could tell us a little bit about how Amsterdam has promoted an inclusive agenda when it comes to nighttime activity. And I would like to know a little bit more about what your perspective is when it comes to inclusivity in the night scenes. Yeah, thanks for the question. So from research conducted by UCLA in London, it's shown that queer spaces and spaces for the LGBTQ plus community have been under pressure in most of our major cities all around the world. So this is really a pressing issue that is affecting many cities around the world. And it's a difficult issue to challenge. So what we have done personally is, as being an advocate for many marginalized communities in the city, we, of course, work closely together with our pride organization. We work closely together with advocates. And one of the things that we have done is creating, speaking to the community and finding out how we can influence how we can influence people's behavior. We believe that we have to influence people's behavior from the grassroots up. And what we have tried or what we have done is, or what I personally have done is, after there was an incident of violence to a person, a queer person of color in our city, we have dressed city whole. We have come up with an action plan. We have mobilized the community and created awareness. But of course, what we really tried to do is we hope to educate people also to create better understanding. And I think for us, there was a strong focus or for the mayor of Amsterdam, there was also a strong focus on making sure that people feel safe at night. And we have focused on better education for security staff and bouncers so that they better know how to handle a certain situation. When somebody goes out, they always should be, they should feel safe to go to the security staff and ask for support. So we have supported this by having an extra training course for the security staff to deal with these issues. Ariel, can you tell us a little bit more about from the perspective of employment? We know how many jobs, around 300,000 jobs, if I'm not wrong, in New York correspond to the nighttime economy. Can you tell us a little bit more about what's the impact on this and what has the city been doing from an employment perspective? Well, I think what we are seeing globally is a workforce crisis. I think it's something, I mean, at least I can speak for New York, not something we really anticipated. Everyone who lost their jobs, we figured when everything started to reopen, they would just come back. And that's not exactly the case. People are starting to reevaluate their lives, the way they live and do their careers. They've gone to other places. And so this is truly a real workforce crisis where venues in New York, some, the demand is very high. People want to go out, but some venues are not even really able to open five or seven days a week because they don't have the staff to be able to support those venues. And so we're working with our partners at Small Business Services, as well as New York Hospitality Alliance, working on retraining people, new employees who are just entering the workforce. But I think we also have to start to address a lot of the reasons why people don't want to maybe come back into the nightlife lifestyle. It's a very difficult way of life, long hours, difficult conditions. It's something you do as a labor of love. But we also have to really start to evaluate, not just coming back into the industry to make sure it's more healthy from a COVID or virus perspective, but healthy from a mental health perspective, as well as from a lifestyle perspective. And, you know, in regards to race and inclusivity, this is all an opportunity to return to the industry with a more conscious awareness of how we can look out for each other, do better, have more inclusivity, have more health and attention to well-being in order to make this a more healthy and sustainable industry that people want to work in. Last but not least, I'd like to give Jesus Navarrete, our elite specialist from the Housing and Urban Development Division of the IDB, the final words. But thank you, everyone, for joining. And as I said, we will share all the materials and information about this with all of you afterwards. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar en este cuarto webinar de la serie sobre reactivación económica post-pandemia, organizado por las Red de Ciudades. Y yo quisiera agradecer especialmente a ustedes en las Red de Ciudades, a mi colega María Camila y a tía Andreina, por invitarme a ofrecer estas palabras de cierre, porque realmente ha sido un seminario muy, muy interesante, con muchos aprendizajes. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las experiencias súper interesantes de ciudades pioneras en este tema de la gestión nocturna, ciudades como Amsterdam, Londres y Nueva York. Pero también dos ejemplos muy claros de prácticas innovadoras de nuestra región, provenientes tanto de Asunción y de Tegucigalpa. Y un elemento común que tiene Tegucigalpa y Asunción es que ambos ejemplos provienen de acciones enfocadas en áreas centrales de estas ciudades. Y esto de acciones centradas en áreas centrales no es una cuestión solamente de Asunción y Tegucigalpa. Lo hemos visto o lo estamos viendo actualmente en ciudades como Panamá, esta ciudad donde yo resido actualmente, o como la Ciudad de México, o como otras ciudades de la región. Y esto no es casualidad. Realmente en nuestra región los centros urbanos son los puntos de encuentro de gran parte de la ciudadanía, cuya vitalidad y capacidad de albergar distintos usos, entre ellos los económicos, es fundamental evidentemente para fomentar las dinámicas económicas y la productividad. Pero lo interesante de las experiencias de Asunción y de y de Tegucigalpa es que además ocurrieron en zonas que se consideran centros históricos. Porque esa es una de las características que tienen nuestras grandes ciudades aquí en América Latina, ¿no? son centros que tienen un valor patrimonial muy importante, no solamente material e inmaterial, sino que además pues obviamente dan vida a esa identidad e historia local, pero también se convierten en activos para fortalecer esa identidad cultural y también promover la cohesión social. Y esos aspectos son muy importantes porque han sido afectados gravemente por la crisis como la que estamos pasando actualmente, ¿no? Esta crisis del COVID ha visto fragmentados los tejidos sociales y los tejidos y sobre todo enfatizado también o digamos hemos exacerbado la desigualdad en nuestras ciudades. En ese sentido, para mí el tema de la economía nocturna se vislumbra como un concepto muy poderoso para nuestras ciudades. Pero tenemos que tener cuidado ahí porque tenemos que entenderlo en toda su extensión y en toda su complejidad. Porque la economía nocturna no debe entender entenderse solamente como un tema relacionado con el ocio y el entretenimiento, sino con todas aquellas funciones urbanas que ocurren durante la noche. Y ahí estamos hablando de los servicios de salud, de logística, de limpieza, todo eso que ustedes habían ya mencionado y que los invitados de las diferentes ciudades han presentado. Pero además porque tienen un mercado laboral muy amplio y diverso. y además de eso creo que sirven a diferentes grupos de nuestra población. Por eso en mi opinión a veces cuando yo escucho economía nocturna me suena un poco como corto la forma en que se describe porque yo hablaría más de gestión urbana nocturna que es un poco más amplio y que está orientado a cómo manejar una ciudad en 24 horas. Eso significa que nos da la oportunidad, nos da 12 horas más para encontrar la forma de gestionar mejor nuestras ciudades. Nos da toda la noche digamos para mejorar nuestras ciudades. Y esto es muy interesante para nosotros. Yo soy como ustedes no sé si conocen pero soy el coordinador de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Patrimonio Vivo que apoya a los gobiernos a preservar y a potenciar el patrimonio cultural de las ciudades. Y ahí lo encuentro muy interesante porque para nosotros el patrimonio vivo tiene que ser no solamente un patrimonio productivo sino también un patrimonio inclusivo resiliente eficiente y colaborativo. Y el patrimonio en ese sentido cuando hablamos de una situación como la que las experiencias que estamos viviendo es un patrimonio que nos da una potencialidad no solamente diurna sino también nocturna. Y ahí es donde nos encontramos nosotros con un interés tan importante en todas estas experiencias que se han presentado hoy. Porque la parte económica como todos lo vieron pues evidentemente nos va a ayudar y ya es evidente que hay una actividad económica muy importante en estos lugares pero también la parte por ejemplo y lo mencionaban en los ejemplos de Nueva York de Amsterdam y también de Londres la participación del sector privado y la participación de la sociedad civil organizada o no organizada ¿no? Esos son como hechos muy evidentes que ocurren aquí en nuestros centros históricos y más ahora tratando de reactivar la economía pero lo que es menos evidente es que también este tipo de reactivación sirve para potenciar temas como la inclusión la inclusión social y la cohesión social ¿no? Que son temas que la igualdad que son temas que además son temas muy pendientes en nuestras ciudades y creo que la economía nocturna nos da una oportunidad muy importante lo mencionaba el colega de Tegucigalpa también lo mencionaba varios de los expositores a través por ejemplo de cómo hacer más fácil y más accesible la ciudad para grupos minoritarios o grupos especiales como los niños y los ancianos o brindar mayor seguridad para que esa ciudad nocturna sea accesible y sea amigable para las mujeres y para los grupos LGBTQ A mí me parece que en ese sentido lo que estamos lo que hemos visto pues nos ofrece unas lecciones muy interesantes y que nosotros desde la revitalización de las áreas históricas de los barrios patrimoniales podemos aprovechar de amplia manera Las experiencias presentadas nos ayudan pues a pensar en la noche como una oportunidad ampliada para mejorar la vida en las ciudades y con una visión de sostenibilidad de equidad y de resiliencia también nos ayuda a aprovechar a potenciar el patrimonio urbano para alcanzar esos objetivos Yo espero que estas experiencias que nos han presentado tan ricas tan interesantes les haya servido a ustedes a sus ciudades tanto como nos ha servido nosotros y que permita que la gestión urbana una gestión urbana de 24 horas no solamente de 12 horas de 24 horas sea un tema cada vez más explorado en el desarrollo de nuestras ciudades en la gestión de nuestras ciudades para el beneficio de sus poblaciones Muchas gracias Gracias por participar Gracias a todos por participar Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos